Jorge Luis Maris, DJ Sonido Homie Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del ferrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre, por ir viajando aquí No es que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Yo, caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Sé que te encontraré en estas ruinas Ya no tendremos que hablar De temblor Te besaré en el templo Lo sé Será un buen momento Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Ya no me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo Para que no me de miedo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muera Mátenme porque me muera Mátenme porque no pueda Mátenme porque no pueda Es evidente Y sentirme un poquito Y sentirme un poquito Lo sé Amí Esgic Cientuma Mátenme porque se stays Y sentirme un poquito ¡Te arrame algo! Tinta Con dulces y no con piedras Por si alguna vez me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Te guardaré mil estrellas Máteme porque me puedas Máteme porque no puedas Máteme porque me puedas Máteme porque me puedas Pequeño no sé ni cómo empezar Pero de esto tenemos que hablar Se trata de tu prima y lo sabes ya Y esto tiene que acabar Porque no sé si aguantaré Yo quiero estar contigo nena Y no aguanto a tu prima Te juro que no la aguanto más Se sienta en el cine entre tú y yo Y se sienta un pedo Se echa a reír Y come pipa sin parar Y me echa las cascaras a mí Y la verdad, creo yo Que esto no puede seguir así Y habla tú con tu prima Dile que nos deje vivir Vamos al parque Se viene tu prima Se hace de noche Y no se va tu prima Y es que esta niña No la comprendo ¿Cómo se puede ser tan plasta? Hay que joderse Las cosas que hay que aguantar Y no se va tu prima Te he perdido, fuera de tu amor, inalcanzable, yo te he perdido, irreversible, casi incontable. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé que me excita pensar, hasta hoy llegaré, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persiana americana. Es una condenable, el instante previo, es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al orden, de la colisa, que hacia punto de caer, no sientes miedo, sigues sonriendo, sé que me excita pensar, hasta hoy llegaré, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persiana americana. Así suena la música mezclada con Jorge Luis Márez, DJ. Yo confieso sin pudor, que tengo la intención, de secuestrar, tus sueños y de ser sin excepción, el lujo invasor, que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí que más me da, lo que hagas con tu tiempo. Si tu cuerpo en alta mar, no sabe la verdad, si no es rumbo a mi cuerpo. Formas de amor, un sentimiento, con dos acentos. Formas de amor, que conocemos, tan solo tú y yo. Yo, si hago una mujer, la quiero retener, en mi visión, de celos. Y yo, si entrego el corazón, estoy en la condición, de no cortar su vuelo. Formas de amor, un sentimiento, con dos acentos. Formas de amor, que conocemos, tan solo tú y yo. Juntos, distintos, pero tan juntos, que no haya nadie en el mundo, que tenga modo de separarlos. Solos, con muchos, pero tan solos, que nadie ponga los ojos, en la manera de pelearlos. Formas de amor, que conocemos, tan solo tú y yo. Solos. 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 Alma gemela, ¿dónde estás? Te siento cerca, cada vez más Te buscaré hasta encontrarte Porque sé, sé que tú también estás buscándome Te pensaré al pensar Te miraré al mirar Te soñaré al soñar Te tocaré Sonido homie ¿Quién dijo que la H era muda? Música Te soñaré al soñar Oh, oh, oh Cuando estás de siempre Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya, ya no es imposible soportar Otro día más sin ver Ven 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 Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Oh, oh, oh No hay que hacer No hay que hacer Que pueda detenerte Que pueda detenerte Que pueda detenerte Que tengo que decirte No hay que hacer Para que no te vay No hay que hacer 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 Otro día más y ven, ven Ven, dame una razón Si es algo que no tienes solución Otro día más y ven Otro día más y ven ¡Suscríbete! Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar hacia el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero, tus zapatos hallarás las alas trabajando en un vestido azul Parece que solo levanta la vida cuando los duendes pasan hacia el castillo al final de la calle es un oscurido donde hace más calor Oh, oh, imagínate a las sireñas en la luna Oh, oh, evapando a las estrellas tu pintura Mis princesas pasan bailando con vestidos que van volando en un carácter azul La dragona es el castillo, está triste y tiene muy mal Es un pueblo en el que citó lo que da calor Y la vista su vecina, tarde y noche, un remedio buscará que el pueblo no calme ni el ventilador Podría pasar mi vida con aquel que todo el mundo se ve Y si te fijas bien arriba del letrero, tus zapatos hallarás Y si te fijas bien arriba del letrero, tus zapatos hallarás Un saludo No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tal como ayer Y anoche en la playa, no me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, que siento tan despida Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas Sonido Homie Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve No quise desconger Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Y contestaste, es que no Empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un carín Estas son solo un par de estrellas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Los tines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Viendo por aquí y un tiempo allá Vuelta de pillo de gitana Mujer a medio caminar Corazón, de lo que me acabo De enamorar Que nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso ¿Tú contestaste? ¿Tú contestaste? Es que no Empezamos mal y yo Que creía que este era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Luego nos separó Quiero estar conmigo Quiero estar junto a ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!